Hola gente bonita de YouTube Ya los extrañaba amigos, no había subido video Pero bueno, pues ya estamos aquí de nuevo Este, subiendo un videito La verdad bastante, bastante interesante Antes de empezar con este video Quisiera que vieran a Juana Miren, la tenemos aquí muy presente Está ya bastante, bastante grande Súper lista Esperemos que este año Si nos ponga huevitos Ya se están preparando para la temporada de celo Esperemos que ahora si nos ponga Y bueno, pues antes igual de comenzar Con este video, por favor Denle like y suscríbanse Queremos darle una felicitación A nuestro amigo Charlie Rock Monitor Lizard, felicidades amigos Ya me alcanzaste, te lo dije Pero ibas a alcanzar este año sin problema Y probablemente me arrebases Pero bueno, vamos a echarle ganitas Para ver, a ver quien llega primero A los 100 mil suscriptores Y también amigos, les hago La recomendación de que vayan A suscribirse al canal De mi amigo Héctor Bolaños Tiene un excelente canal De Bulldog Inglés Habla sobre todos los temas Lo que es la reproducción Selectiva Cómo tener a los cachorritos Bueno, un montón de información Ahorita me ha estado ayudando bastante Porque incluso mi perrita Apenas el día de ayer Ya se le hizo la inseminación Para que pueda tener perritos Cachorritos Mi perrita Bulldog Luego se las voy a presentar Pero él me estuvo apoyando Bastante, bastante Así es que por favor Échenme la mano Y váyanse a suscribir A su canal Ya tiene más de 20 mil suscriptores Así es que vayan a apoyarlo Héctor Bolaños Y aquí abajo voy a dejar Todas sus redes Así es que vayan a suscribirse A su canal Y bueno, pues vamos a empezar Con este video Este video amigos Lo hago Porque en un grupo de Facebook Vi una publicación En la cual había Varias imágenes Como esta Que les voy a pasar a continuación Imágenes bastante fuertes Principalmente para todos Los que somos amantes De las iguanas Y me sorprendió bastante La reacción de mucha gente La mayoría maldecía Y decía cosas como Que voy a matar A esos cazadores Y cosas así La verdad es bastante curioso Porque en realidad Esto que está apareciendo En esas imágenes No es nada ilegal E incluso puedo decirles Que es algo que el gobierno Les está pidiendo En algunas partes del mundo Y les voy a aclarar algo Yo no creo que esté bien Que estén matando A estas iguanas Pero tampoco estoy en contra Lamentablemente Gracias al ser humano Hay especies Como la iguana verde Que se han hecho Una plaga En algunos países Pongamos el ejemplo Muy claro De Florida Florida amigos Un lugar paradisiaco Que mucha gente Ocupa para irse De vacaciones También es un lugar También es un lugar paradisiaco Para muchas de las especies Que tenemos nosotros En cautiverio Y que estamos acostumbrados A tener Tanto el clima Como la humedad La altura Todo les ayuda Bastante A que nuestros animalitos Sean serpientes Sean iguanas Camaleones Se reproduzcan Con muchísima facilidad En estas tierras Sin necesidad De focos Sin necesidad De terrarios De placas De humedificadores Todo este tema La verdad es que A ella No lo necesitan Y allá amigos En el estado de Florida Están algunos De los creadores Más grandes De todo el mundo En cuestión de reptiles Pero te preguntarás ¿Por qué rayos Todos estos reptiles Están ya reproduciendo En Florida Y están siendo Una plaga? Bueno Hay dos principales motivos Uno Las personas que compran Animales Después crecen Tanto Que no los pueden tener O ya no les gustan Y no les importa Y los liberan En su patio Los liberan En alguna parte Como selvática En alguna parte Donde no haya tantas casas Y los dejan Y estas especies Teniendo el clima Idóneo Se empiezan a reproducir Súper fácilmente Yo estoy bastante Bastante en contra Con este tema De la liberación De animales Principalmente Porque la mayoría De la gente Que libera animales Ni siquiera sabe Donde viven Estos animales No sabe nada Sobre sus cuidados No sabe nada Sobre su hábitat Y no les importa Y agarran Y lo liberan No importando Que país O que estado Sea en el que vivan Podemos poner el ejemplo De este personaje De la ranita De nogales Que también ha estado Sonando bastante En las redes sociales Ahorita ya casi Tiene un millón De seguidores Este personaje Pero ¿Saben por qué Tiene tantos seguidores? Bueno Los tiene Porque ha estado Liberando animales A diestra Y siniestra A mi ver Varias de estas Liberaciones Son actuadas Ni siquiera creo Que los libere O si los libera Realmente lo hace Por seguidores No lo hace Por otra cosa Y aún así Si lo hiciera Por buenas intenciones El tipo No investiga Sobre qué especie Es Si podría dañar El ecosistema Donde la está liberando Realmente no lo investiga O no lo sabe Y si lo sabe Pues libera animales Solamente por vistas Y si ustedes se dan cuenta Muchísima gente Lo sigue Y lo sigue Porque piensan Que está haciendo el bien Y muchas de esas personas Ahora También pueden empezar A liberar animales Sin saber absolutamente Si es algo correcto Por ejemplo No hace mucho Liberó una tortuga De orejas rojas En un río De allá de Sonora Al parecer Entonces pues bueno Todas estas acciones Tienen consecuencias Devastadoras Porque estos animales Invasores Se comen la comida De los que si son Autóctonos De ese hábitat Entonces afectan A todo el ecosistema Así como está pasando Ahora en Florida Ahora te preguntarás Bueno estas personas Por qué están cazando iguanas Bueno las iguanas Principalmente Son animales Herbívoros Que crecen bastante En su hábitat natural Y que comen demasiado Tú puedes ver En esas fotos El inmenso tamaño Que llegan a tener Estas iguanas Todo el día Se la pasan comiendo Y estas iguanas verdes Fueron introducidas En Florida Más o menos Como en el año 1960 Entonces de 1960 Para acá Empezaron a devastar Y ahora Ya se reproducen Tanto Que empiezan A ser un peligro Para todas las especies De Florida Y no solamente El tema es con las iguanas Bueno allá En Florida Se ha reproducido De todo Se han reproducido Tegus argentinos Pitón burmés Pitón reticulado Camaleones de velo Camaleones pantera Bueno Infinidad de especies Algunas de estas Como ya dijimos Liberadas por gente Inconsciente Pero lamentablemente Muchas de estas especies También conocieron El bonito hábitat De Florida Gracias A la gran cantidad De huracanes Que caen ahí No les voy a mentir No recuerdo bien Pero hubo un huracán Que realmente Fue muy devastador E incluso destruyó Dos o tres Creaderos Muy importantes Allá en el estado De Florida Y de ahí se dice Que muchas de estas especies Fueron liberadas En el estado Y se empezaron A reproducir Entonces el estado De Florida Ha pedido A sus habitantes Que cuando encuentren Alguna de estas especies Que son invasoras En su estado Las maten Tienen todo el permiso Y se podría decir Que hasta el derecho De matar A estos animales Entonces por eso Están matando A las iguanas Y no solamente A iguanas Sino a muchas Muchas especies Que son invasoras En Florida Y no solamente Ha pasado esto en Florida También las iguanas verdes Por lo que sé Son un desastre En Puerto Rico También Muchas construcciones Han sufrido Percances gravísimos Por las iguanas Porque las iguanas Pues como saben Al tener los huevos Se meten en la tierra Y escarban Y escarban Y escarban Ponen sus huevos En esa cuevita Y se van Pero al estar escarbando Y escarbando Hacen muchos hoyos Adentro de la tierra Y lamentablemente Esto ha afectado muchísimo A muchos edificios Y puentes En Puerto Rico Y por eso mismo También allá Se les está matando A las iguanas ¿A qué va este video amigo? Bueno Me gustaría que ustedes Supieran Por qué están matando Estas iguanas Y no solamente Satanicen O critiquen A estas personas Que están matando iguanas Lamentablemente Están acabando Con su hábitat natural Yo entiendo muy bien Que gracias al ser humano Llegaron allá Y el ser humano Ahora está matando iguanas Pero bueno También ahora El ser humano Con más temas ambientales Un poco más preocupado Por el planeta Ha estado queriendo Revertir cosas malas Que se han hecho Desde hace mucho tiempo Y lamentablemente No es nada fácil Y no a todos Nos parece bien Pero bueno amigos Solamente para eso Solamente para eso Era el video Para explicarles Por qué Se están matando A todas estas iguanas Las iguanas Realmente son una plaga En varios países Y eso es por culpa De ser humano Pero también Si no se hace algo Pues puede ser Catastrófico Y puede acabar Con muchas otras especies Entonces amigos Pues lamentablemente Es algo que se tiene que hacer Déjame por favor Aquí en los comentarios Si estás de acuerdo Que se maten Esas iguanas O tú ¿Qué propondrías? ¿Qué crees Que pueda ayudar A sacar A todas estas especies Invasoras De los estados Donde ahora Las están matando? Llámese Tegus Píton reticulado Burmeses Camaleones Iguanas Bueno Una infinidad De especies invasoras Por favor déjame Que en los comentarios Tú ¿Qué propones? Para que haya una solución Al respecto Y bueno gente bonita de YouTube Es todo por este video Ya se la saben Suscríbanse Denle like Nos vemos En un próximo video Cuídense mucho Pero cuiden más A sus reptiles Bye ¡Gracias!